Aquí se nos informó que la residencia ubicada en Castro fue cerrada el día de ayer por la autoridad sanitaria. También se nos informó que desde Mejor Niñez se ha iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de la fundación que tenía esta residencia, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción. La verdad, esta es una denuncia que le hicimos hace un par de días y de una manera totalmente rápida. Se han tomado determinaciones claves, yo creo, para el resguardo y protección aquí de la vida y la integridad física y psíquica de estos menores que estaban aquí afectados, tanto niños como también, hay que decirlo también, respecto a los trabajadores que trabajaban en condiciones deplorables en esta residencia. Se nos informó que habrían sido trasladados a un hotel en la comuna de Castro. Nosotros lo que esperamos es que finalmente una fundación que tuvo cerca de un mes a niños sin luz, sin calefacción, sin gas, no pueda seguir trabajando. O sea, yo aquí, la verdad, las cosas a mí me lo consultan. Yo creo que no sería suficiente de que esta fundación corrija estos errores o estas negligencias, sino que aquí lo que yo creo que corresponde es que atendía la gravedad de las negligencias, lo que corresponde es que se le ponga término al convenio que pueda existir con esta fundación y se pueda clausurar definitivamente esta residencia y buscar una residencia donde realmente se proteja la integridad física y psíquica de los menores aquí involucrados. Simplemente estamos acá dando la cara, explicando estos temas, pero además de esa explicación, lo que estamos haciendo nosotros es también manifestar nuestro expreso compromiso que nos mandata la ley de garantías de protección de niños y niñas de los docentes que tenemos y esa ley nos dice que tenemos que velar por la protección y la no voluminación de derechos de los niños. Y si no lo hacemos, podemos ser sancionados judicialmente como funcionarios públicos. Así que en eso estamos, esa es nuestra forma de trabajar y aquí estamos, donde nos mandaten, donde nos llamen. Le pedí al consejero que nos pidieran una cuenta pública, lo que está haciendo el Consejo Especializado en el Consejo Regional. También le pedí a los concejales que el Consejo en pleno nos pida venir a dar cuenta, yo no tengo ningún problema y el director del Servicio Especializado en la Niñez tampoco. Entonces, convoquenlo y nosotros estamos en eso. Los niños, niñas y adolescentes de esta residencia y de otra residencia de la región no pueden estar en tierra de nadie. Le hemos planteado al Ceremi de Desarrollo Social nuestra preocupación y también la preocupación por la falta de respuesta del director regional de Mejor Niñez respecto a esta situación. Hay un punto claramente de avance. Se ha cerrado esta residencia por parte de la autoridad sanitaria y esperamos que no se vuelva a abrir. Lo que hemos conocido durante esta semana en testimonio, lo que hemos denunciado también en el Consejo Regional, lo que hemos recogido por parte del concejal Álvarez a través de los medios de comunicación, no puede volver a repetirse. En ese sentido, creemos que lo que se ha hecho hoy día es claramente una señal para que no se vuelva a repetir este tipo de descuidos, despreocupaciones con los niños vulnerados. No puede vulnerarse más a los niños que hoy día estar en una residencia precisamente para recuperarse, para ir precisamente recibiendo cuidado, no al descuido. Y en ese sentido es ejemplar esta medida que nos ha anunciado hoy día el Ceremi de Desarrollo Social y esperemos que esta residencia no solamente se cierre, sino reciba las sanciones respectivas y no vuelva a operar en la región en estas condiciones. Chiloé.news